El gusano tan temida, mirándote desde aquí, gusano suba adelante, no se quede nadie atrás, los que siembran la justicia, siempre cosechan la paz. 242 años atrás, en 1776, se realiza la diligencia de trazado de plaza, calles y solares de la población de Pusagasudá, efectuada por el comisionado Ignacio Pérez de la Cadena, quien había recibido ese encargo oficial el 22 de abril de 1776, en la casona de la Hacienda de la Puerta, en Chinauta. Entonces tenemos que Pérez de la Cadena es el poblador o fundador de la actual ciudad de Pusagasudá, hecho históricamente incontrovertible y fundamentado en documentos públicos que se encuentran en el Archivo Nacional y cuyas copias reposan en el Centro de Documentación de la Fundación Emilio Sierra para la Cultura. El primer párrafo del acta respectiva dice lo siguiente. En el Valle de Pusagasudá, el 7 de mayo de 1776, yo, Ignacio Pérez de la Cadena, habiendo practicado las diligencias antecedentes que se han cometido por el señor fiscal protector de este reino, don Francisco Moreno y Escandón, en veritud de real orden de su majestad Carlos III, para lo que tengo practicadas varias antecedentes diligencias que constan en el cuerpo de estos autos, y para que tenga efecto arreglado al orden de mi comisión, pasé a efectuar la medida de plaza y solares de este valle, en el plan que fue su pueblo, por haberse extinguido en virtud de real disposición de su majestad, en cuya virtud tuvo a bien dicho señor reducir y agregar los cortos indios de estos vencidos pueblos al de Pasca como más numeroso de ellos, quedando el plan al arbitrio de los vecinos para apuntar villa, parroquia o lugar. En el valle de Pasca, Azucar, en 7 de mayo de 1776, yo, Ignacio Pérez de la Cadera, habiendo practicado las diligencias antecedentes que se han cometido por el señor fiscal protector de este reino, en virtud de real orden de su majestad, Carlos III, pasé a efectuar la medida de plaza y solares de este valle, en el plan que fue su pueblo, por haberse extinguido en mi... ¡Feliz cumpleaños, Fusagasugá!